¿Por qué se va a cambiar? Que se realiza en el informe, mira Cuato Y que tiene equipo de primera Usted puede ver estas unidades blindadas Las que pues la gente puede acercarse Tocarlos, puede incluso subirse A abordar estas unidades Que son para transporte de personal Puede ver, también hay el área de rappel Los niños pueden subirse a hacer un poquito de rappel Aquí en estas instalaciones de lo que es el informe Usted puede ver estas unidades De transporte personal ¿Esto es de caballería motorizada? Arma blindada Ok Usted puede ver Es arma blindada Y hay bastantes vehículos Que usted puede llegar a ver en esta exposición Ahora pasamos acá a esta zona de lo que es El Este Esta unidad home Que al parecer es de transmisiones Usted puede ver Usted puede acercarse Tomarse fotos Meterse A las instalaciones Esta al parecer es una unidad de transmisiones Es una caseta de transmisiones Y ahí lo están dando Ok Usted puede ver Hay diferentes tipos de unidades de comunicación Para utilizarlo Tanto en las zonas de desastre Donde es difícil acceso Muchas gracias Ahora nos vamos Pues este es el stand El área de transmisiones Donde podemos ver el equipamiento Que traen los elementos Que es el equipamiento móvil Que es el equipamiento móvil Los radios móviles ¿Cuánto pesa la unidad que trae? La unidad aproximada Pese 20 kilos 20 kilos De todo el equipo ¿Qué distancia? ¿Qué alcance tiene? La distancia es ya 10 kilómetros A de redonda 10 kilómetros Usted puede ver Es una mochila En la que trae la antena Y pues esta les permite Estar con las unidades móviles Para tener comunicación Con sus centros de mando Muchas gracias Este es el stand Del área de transmisiones Donde podemos ver Pues aquí hay personal Que les explica A la gente que viene Y pues este Se puede admirar Y observar Este es el área de paracaidismo Este es el área de paracaidismo Donde podemos ver Este Todo lo que son los editamentos La historia de esta Arma No nos olvidemos Que el tema de paracaidismo Es uno de los más difíciles Que hay En la rama militar Y pues aquí hay Usted puede venir Incluso hay una Como especie de simulador Para que usted más o menos Sienta lo que es Una simulación de fuselaje Para salir De lo que es Este Un avión No cualquiera se avienza A ser paracaidista Según lo que me han comentado Amigos que son militares Bueno esta es la información Ahora nos vamos A lo que son Las cocinas Comunitarias Esta cocina comunitaria Cocina comedor Sin duda han sido De las que han sacado Del problema Muchas personas En las inundaciones En desastres naturales Que hemos tenido En este país Sobre todo se usa En el plan DN3 Este Podemos pasar Para ver En qué consisten Estas cocinas Comunitarias Son muy famosas Porque Estas cocinas Permiten Llevarle alimentos A la gente Que está en problemas En zonas De desastres naturales Buenos días Disculpe ¿Qué capacidad Tienen estas cocinas Para dar Cuántas raciones? Durante el día Son para mil quinientos Raciones Y son quinientos Por tercio Desayuno Comida y cena Son mil quinientos O sea Hasta el día Se puede decir Que comida completa Las tres comidas Quinientas personas Mil quinientos Personas Completos Es para mil quinientos Desayuno Quinientos Comida Quinientos Y las cenas Son quinientos Ok Perfecto Estas unidades Sin duda Han ayudado mucho En los desastres naturales Son estas Comedoras comunitarias Estas cocinas comunitarias Son las que ayudan Cuando hay inundaciones Desastres Son los que han ayudado Mucha gente Muchas gracias Esto es lo que usted puede ver Aquí en esta exposición Que se encuentra En el inforum Pues está Se utiliza sobre todo En lo que es el tema Del plan DN3 Que apoya Gracias Ahora vamos a Bajarnos un poquito Usted puede ver Ahora nos vamos Con las unidades blindadas Unidades blindadas Que hay del ejército Y de la guardia nacional Pues usted puede ver Esta unidad blindada Del ejército mexicano Esta se utiliza Sobre todo Para operaciones especiales Hola Muy buenos días ¿Qué unidad es esta? Hola Buenas tardes Mi nombre es Saludio Infantería Julio Iván González Benítez Perteneciente a El 17 Batallón Infantería Zamora Muchacán Este es un vehículo Zancas Modelo 2012 2012 Y el 7 Todo está blindado Tanto las puertas Sobre Todo lo alrededor La defensa La llanta Está en una dona Puede correr A 60 kilómetros por hora Este tipo de unidades Para qué operativos Se utilizan Son urbanas Son urbanas Se encuentra en peligro Entra de uno Y aquí puede recibir Los impactos De cualquier tipo De calibre Para el cliente El personal no sale afectado De la situación Donde se encuentra ¿Qué unidades son las que los usan? ¿Fuerzas especiales? O ¿Quiénes? Puede ser unidades de infantería Fuerzas especiales Futas Puede ser donde se requiere El vehículo Perfecto Este es el famoso Zancas Muy famoso Que la verdad Ya lo hemos visto en combate Menos en videos Y la verdad Y respetos Sí Son vehículos Para todo Concederno Son urbanas En lugares Tercerías Así que donde quiera Se puede utilizar Este vehículo Perfecto Muchas gracias Pues usted puede venir A ver esta unidad Zancat Aquí en esta exposición Militar En la ciudad de Irapuato En el Inforum Ahora nos vamos Con esta unidad De la Guardia Nacional Esta unidad De la Guardia Nacional Pues también es blindada Este Muy buenas tardes Buenas tardes Disculpe Si nos pudiera hablar De esta unidad Este Mire Esta es nuestra unidad Táctico blindado De la Guardia Nacional Ajá Es un Alpine Alpine Pitbull BX Cuenta aproximadamente Con 7.8 toneladas De igual manera Debido a su pesor Está montado En un chasis Ajá De una F550 Tiene un motor B8 Turbodiesel De 6.7 litros Alcanza Con caballos De fuerza 300 Y una velocidad Máxima De 80 km por hora ¿Para qué tipo De operativos Se utiliza? Operativos De alto impacto Y traslados de reos Perfecto Tiene un blindaje Especial ¿Verdad? Blindaje especial Del número 6 Aparte Todas las ventanas Están reforzadas El tanque de combustible Está reforzado Para que aguante Minas y granadas Perfecto Tenemos unas llantas Que se puede ver De 20 pulgadas Ajá Que son rim flash A prueba de pinchazos Si se llega a pinchar una Toda sigue florando Para salir del terreno Donde se encuentre Perfecto Cuatro por cuatro Y es nuestro vehículo Tástico blindado Mejor equipado Que tenemos En la Guardia Nacional Perfecto Muchas gracias Usted puede ver esto También aquí En esta exposición En Ibirapuato En esta exposición La Gran Fuerza de México Muchas gracias Hasta luego Que tengan un día Puede venir Y hay que decirlo Se puede subir Para que luego No vayan a pensar No puede subirse Y admirar estos vehículos Muchas gracias Pues es lo que ahorita Podemos ver aquí En esta exposición Ahora nos vamos A lo que es La medicina táctica La medicina táctica Que es pues En lo que Pueden apoyar Sobre todo En áreas de desastre Plan DN3 Que obviamente Pues ha salvado A este país En muchas ocasiones Tanto en terremotos En inundaciones En explosiones Pues el plan DN3 Ha servido Para sacar adelante A esta A este país Pues vemos La gente Está acercándose Usted puede acercarse Pueden montar Estas unidades Vemos incluso Aquí por ejemplo Hay un Un pequeño Trascabo Donde los pequeños Pues pueden Este Subirse Sin ningún problema Y Admirar Este tipo De unidades Ahora nos vamos A lo que es El stand De la Guardia Nacional En este stand De la Guardia Nacional Pues Vemos todos Los dispositivos Que tiene La Guardia Nacional Tanto en materia De combate Materia de rescate Vemos Rappel Los drones Porque no nos olvidemos Que la Guardia Nacional También tiene varias funciones En apoyo A la población civil Sobre todo Pues México Es una zona Que tiene un problema Bastante fuerte De huracanes De terremotos Y pues La Guardia Nacional Ha entrado Vemos también Las motocicletas Que utiliza La Guardia Nacional Del equipamiento Y acá están Las armas Las armas Que se utilizan Lanzagranadas Vemos los fusiles La ametralladora Y ahí está El famoso Barre Calibre 50 De que Lamentablemente Se ha tenido Tantas noticias En este país Últimamente Vemos El armamento Que utiliza La Guardia Nacional Se me pasa Vemos aquí Los jóvenes Pues llegan Y les dan La explicación El personal De la Guardia Nacional Sobre las armas Los fusiles Las pistolas Que se tienen Aquí En este stand De la Guardia Nacional Y se puede Incluso probar Lo que es El equipo táctico Que utilizan Los elementos De Guardia Nacional Vamos a seguir En este Recorrido En esta exposición Aquí en las instalaciones Del inforum Irapuato Ahora nos desplazamos A lo que es El área de artillería Artillería Sin duda Pues es una De las armas Más destructivas Que hay Se utiliza Sobre todo Pues para Abrir brechas En los combates Como le comento Puede venir La gente Puede montarse Tomarse fotografía Le van a dar Explicaciones De todo el equipamiento Que hay En el área De las artillerías Que sin duda Es una de las Más mortíferas Con las que cuenta El ejército mexicano Vemos ahí Todo el área De observación Es un mortero A fabricación Francesa Y vemos Estas unidades Que están acá En este stand Esta es la industria Militar Que están dando Explicaciones A estos jóvenes Del Del Bachillerato Militarizado Vemos Estas unidades A escala Que fueron construidas Con la industria militar Militar Vemos las Las esculturas Que se realizan También por parte De la industria militar Ahí están Las condecoraciones Permiso Las condecoraciones Estas son las condecoraciones Y las medallas Que entrega Las esculturas Que también son fabricadas Por la industria militar Todo eso es fabricado Por la fábrica De serigrafía Que se encuentra En la industria militar De la ciudad de México También Esos productos De allá Esas figuras También las hace La fábrica De serigrafía Aquí tenemos Lo que realiza La fábrica De cartuchos El cartucho Todo desarmado La fábrica De armas También Es parte De la industria militar Que se encuentra En la ciudad de México Realizó el Fx En el 2005 Es 100% Mexicano ¿También Fabrican mochilas Cascos También Lo hace La fábrica De vestuario De equipo Que se encuentra Igual En la ciudad De México Y pues Realiza Todo Desde la fila El estampado Que conforma El pixelado Del camuflaje También Hacen De la guardia Nacional Ok Botas Casco Todo El casco Ok Queblar Es pesado Trae acero El diseño De las botas También Hacen Los chalecos Y El equipo De allá Estos son antibombas ¿Verdad? Ajá ¿Nos puede mostrar Uno de bombas? Sí, adelante Pájame por acá Vamos a ver Este es el equipamiento Antibombas Usted puede ver Que es el equipo Que se utiliza Lo hemos visto Incluso en películas No hay una Película muy famosa Que incluso Ganó un Oscar Aunque trae Un equipo similar Exacto Dentro de De la fábrica Misterio del Equipo Se elaboran Diferentes trajes Que son El traje De antibombas Y el traje De búsqueda Ambos trajes Me pueden generar Protección Ya sea Al usuario O al desestimador Son fabricados En la fábrica De nuestro equipo Esta es fabricación Por la misma Sedena Sí Y Fave Perfecto Muchas gracias Adelante Muy amable Que tengan Pues este es lo que Usted puede ver Estas son las esculturas Que también se realizan Esculturas bastante bonitas No le piden nada A las que luego Compramos en las En las tiendas Usted puede ver Tomoso Guerrero Águila Tengo la marcha De la lealtad De Madero Y pues obviamente Los equipos de rescate Policía militar Plan DN3 Y pues los soldados Que ahorita están En tareas Muchas gracias Ahora nos vamos A lo que son Los planteles militares Usted también va a poder ver Cómo entrar A estos planteles Que yo colegio militar Transmisiones De todo Usted va a poder venir Y perfectamente Va a poder pedir Información Sobre esto Y pues ahora Llegamos Al stand De la fuerza Aérea mexicana Este stand De la fuerza Aérea mexicana Pues que Podemos Vamos a platicar Qué podemos encontrar Muy buenas tardes Hola buenas tardes Bienvenido Qué podemos encontrar En este stand De la fuerza Aérea mexicana Mire tenemos Este También este tipo Los tipos de aeronave Que con la que cuenta La fuerza aérea mexicana Posteriormente También tenemos Lo de la cinta de inyección Que se usa En el avión PC PC9 Es un material Muy bueno También el tipo De uniformes Que en la actualidad Usan los pilotos Aviadores Ok Perfecto Ok Es parte De lo que podemos ver Muchas gracias Este es un dron Verdad Sí Este es como Un avión No tripulados Contienen las cámaras En la parte de atrás Esto es lo que se le llama Coloquialmente Un dron Militar En esta zona También podemos ver Un avión Aquí en esta exposición De la gran fuerza De México Y también los pequeños Pues obviamente Pueden tomarse Fotografías Con este Buenas Buenas tardes ¿Qué tipo De avión ¿Qué tipo de avión Es este? Es un avión Pilatus PC7 De fabricación Tuiza ¿Ese para qué Se utiliza en la actualidad? Es de entrenamiento Nada más Con los caletes En la escuela de aviación Tafón Van Jalisco Perfecto Muchas gracias Esto que también podemos ver En esta exposición La gran fuerza De México Ahora nos vamos A lo que es la policía militar Las fuerzas especiales Obviamente Lo que llama mucho La atención En esto De las fuerzas especiales Pues es este El El traje De los francotiradores Camuflados Sin duda Es el que llama mucho La atención Vemos que están Muy solicitados Para tomarse fotografías Este Este stand Lo vamos a ver Es el de los francotiradores Y pues usted puede ver El elemento Trae el traje Que se utiliza Para Camuflaje En zonas boscosas ¿Verdad? Es para zonas boscosas Usted puede ver esto Rapper Todo lo que hacen Los elementos De los grupos Aeromóviles De fuerzas especiales No sé si todavía Se siguen llamando Gafes Esto es lo que usted Puede ver Aquí en esta exposición Y ve El pequeño Rappel Un rappel Donde puede La gente De las fuerzas especiales Pues los niños Pueden Hacer una Especie de Pequeño rappel Ahora nos vamos a salir De esta De esta Nave Del informe Para pues Ver lo que hay En la parte exterior Ya en la parte exterior Pues usted puede ver Unidades blindadas ERC90 De fabricación francesa Esto ya se pueden Decir que si Ya son carros De combate Tanques En el Argot Más Este Más Conocido Estas unidades ERC90 Son de fabricación Francesa Y tienen un cañón De 90 milímetros Y usted puede verlos Tanto en Lo que es el camuflaje Para selva Como también Para zona Desértica Estamos viendo Usted también Se puede subir A estos helicópteros VEL 212 Los niños Se pueden subir Una experiencia Que sin duda Pues no van a olvidar En toda su vida Subirse uno De los helicópteros De la fuerza Aérea mexicana Esto se encuentra En la velaria Aquí en la velaria Del informe Y pues acá Está otro vehículo ERC90 De 90 milímetros De fabricación Francesa Pero este Con el camuflaje Para zona Desértica Estas unidades Ya se puede decir Que si Ya pueden ser Catalogadas Como carros De combate Los Henschel Que tienen aquí Regularmente En la zona Militar Son de transporte Personal Pero este Si ya se puede decir Que es un Carro de combate Y finalmente Pues en este recorrido Que estamos haciendo Aquí En las instalaciones Del informe Pues usted va a poder ver Lo que es este Este vehículo Que está ubicado acá Que es un carro Antimotines De la policía militar Estos los usaban Mucho En la policía federal Sobre todo Se usaron mucho En la época Recordará Cuando hubo Muchos disturbios Allá en Oaxaca Por ahí Un grupo Creo que era La APO Que bloquearon Y tomaron Todo Lo que tuvieron Que usar Usted puede ver Trae un Un aditamento Para quitar barricadas El lanzador De agua Para dispersar Y pues Se puede ver Que es el blindaje Que tiene aquí Esta unidad De la policía militar Eso es parte De lo que usted puede ver En esta exposición La gran fuerza De México Aquí en el municipio De Irapuato Sin duda Lo invitamos A que venga Vale la pena Créanme Que vale la pena Digo para distraerse Un poquito Y por lo menos Ver cosas nuevas Muchas gracias No se olviden Compartir esta transmisión Y seguirnos www.opinionbajeo.mx Y en Twitter Arroba Opinion Bajeo Muchas gracias Un saludo a todos Gracias